Y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como de grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos los halló durmiendo a causa de la tristeza ¿Se acuerdan que les dice oren para que no entren en tentación? ¿Qué tentación se imaginaban ustedes? Ahorita les voy a decir cuál, la tristeza es el resultado de lo que sintieron, le voy a decir ahorita que está sintiendo usted Usted al que he dedicado este sermón, usted por el que le he pedido a Dios que el día de hoy le revele algo bueno Vámonos a Mateo 26 Mateo capítulo 26 ¿Ya está ahí? Mateo capítulo 26 Dice así el versículo 36 Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní Y dijo a sus discípulos sentados aquí entre tanto que voy a ir y oro Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a agitarse en gran manera O sea Jesús empezó a entrar en un estado de estrés Jesús empezó a preocuparse Jesús empezó a inquietarse Jesús sabía por lo que tenía que pasar Y yo quiero decirle que antes de que nosotros pensemos primero sentimos Usted primero siente y después piensa Y siente miedo y siente miedo y siente algo en el estómago Y usted ya sabe cuando va a pasar algo porque usted dice me siento como Como, como, como cuando siempre siento eso va a pasar algo No le ha pasado No le ha pasado a todos los ha pasado Y no es que usted sea brujo o adivino Es que usted lo siente Y está esperando todo el día Está la expectativa ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Me van a hablar por teléfono Y me van a decir que alguien se murió Me van a correr de la chamba Me van a saltar en la micro Me van a secuestrar Usted siente que algo va a pasar No sabe qué es Pero ya cuando llega la noche y se revisa Y se cuentan los pelos Se revisa los botones de la camisa Y se duerme placidamente Y tal vez usted no en ese momento Ni se dio cuenta Que efectivamente iba a pasar algo Pero usted no está solo Ahí estaba Jesús Y entró al quite Entró al quite ese día Y usted ni cuenta se dio Usted tal vez dijo Ay Señor gracias estoy bien abusado No Entró al quite Jesús Aunque mis ojos no te puedan ver Sé que estás ahí Recuerda ese canto Seguimos leyendo Y dice Entonces Jesús les dijo Mi alma está muy triste hasta la muerte Quedaos aquí Y velad conmigo Y velad conmigo Ponga mucha atención En cada versículo Porque ahí le está diciendo A usted y a los discípulos Lo último por lo que le faltaba A Jesucristo pasar Porque era lo último Que Jesús le tenía que enseñar A sus discípulos Yendo un poco delante Y se postró sobre su rostro Y orando diciendo Padre mío Si es posible pase de mí Esta copa Pero no sea como yo quiero Sino como tú Vino luego a sus discípulos Y los halló durmiendo Los halló durmiendo Y dijo a Pedro Así que no habéis podido Velar conmigo una hora Velad y orad Para que no entréis en tentación El espíritu la verdad Está dispuesto Pero la carne es débil Otra vez fue y oró Por segunda vez Diciendo Padre mío Si no puede pasar de mí Esta copa Sin que yo la beba Hágase tu voluntad Oiga dos veces Señor tengo miedo Tengo miedo No quiero pasar Por lo que tengo que pasar No quiero pasar Por lo que estoy pasando ¿Por qué tenía miedo Jesús? ¿Por qué tenía miedo? ¿Qué estaba provocando su miedo? Dios había dispuesto Que pasara por todo esto Porque le faltaba Lo último por vivir Y lo último por enseñarle A sus discípulos ¿Por qué tenía miedo? Vino otra vez Versículo 43 Y los halló durmiendo Porque los ojos de ellos Estaban cargados de sueño ¿Sabe? El estrés Las preocupaciones Los temores Los miedos A la responsabilidad Y a los compromisos Agotan Desgastan Yo no sé Si tú A ti Al que he preparado Esto para ti Has tenido ganas Algún día De no levantarte Estar todo el día En tu cama Y tal vez Quieres dormir Quieres llorar Te quieres quejar Pero no quieres Hacer nada Ese día De lo que todos los días Tienes que hacer Y dice Y dejándolos Se fue de nuevo Lloró por tercera vez Diciendo Exactamente Las mismas palabras O Jesús creía Que Dios No le había oído O Dios le estaba Diciendo a Jesús Lo que muchas veces O en algunas ocasiones O hoy Está sintiendo No hay respuesta No hay Horas Ayunas Les la Biblia Clamas Dice la Biblia Clama a mí Yo te responderé Y estás Clame y clame Y clame Y no viene La respuesta Y tal vez Hoy está sintiendo Lo que Jesús No hay Respuesta No hay Si hay alguien Que clamó Como dice la Biblia Y todavía más Fue Jesús Se me viene Encima mi empresa Se me viene Encima mi trabajo Se me viene Encima las responsabilidades Se me viene Encima los problemas Con la familia Se me viene Encima la enfermedad Se me viene Encima algo Entonces vino A sus discípulos Y les dijo Adormense Y descansen ¿Por qué sintió Jesús Miedo? ¿Por qué tú y yo Sentimos miedo? ¿Por qué sentimos A veces frustración Desesperación Angustia Rencor Sé de justicia Porque a veces Aunque cantamos Ese canto Aunque no te pueda ver Aunque mis ojos No te pueden ver Porque a veces Le agregamos al canto Ni tampoco Te puedo sentir Porque siento Que no estás aquí Te voy a decir Porque tuvo miedo Te voy a decir Que le faltaba A Jesús Vivir Para poder enseñar Vivir Para poderte entender Porque iba a estar En unas horas Sentado a la diestra De Dios Intercediendo Por ti Por mí Pero cómo podía Interceder Si no había Sentido Lo último Que le faltaba Sentir Y vivir Jesús Se sintió Solo Jesús Se sintió Solo Jesús Probó La soledad Jesús Vivió En carne Propia Lo que es Sentirse Solo ¡Gracias!